Puta madre, me he hueveao, eso no era. Ya he estado ya. Falta, pero falta fuerte. Ya, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Nos juntamos o qué seamos? Ah, ya, pero nos juntamos. El mejor lugar es en donde está Whisper. Sí, por ejemplo. Mira, acá hay... Acá hay casita de Donsario. Acá abajo tendrá a ver, creo. Yo voy a ir haciendo varias casitas ya, ustedes. ¿Qué hago? Construye, construye. Ahí ve lo que puedes ir construyendo. Sí, mi Lord. También una que ponen torches. Para ti ya le voy a dar este, mi madera... Mira, mira, hay una Pepsi. Ahí está. ¿Qué hace con la Pepsi? Ah, me da mal. Ahí va. Ya la escuchaba, es un dinosaurio. ¿Por qué estás construyendo tantas casitas? Sí, mi Lord. Para que destruyan eso mientras... Estamos ahí construyendo. Ya ha funcionado, eh. Llego solo a... Jajajaja. Creo que se ha encerrado. Oh, puta madre. Ya la cagué, güey. Jajajaja. 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 Hubieras abortado a la que estaba en construcción. No me di cuenta hasta que ya estuvo listo. ¿Qué es esto? Jajajaja. Nuestros aliados están bajo la caja. Apúrense en construir más huevadas para defendernos, ¿sabes? Porque van a tener un piso diferente. Construyen todos para... Construye igual torres, ¿o no? Claro, claro, claro. Ya va siendo tu torre, ya. Va bien la... Sí, a ver. La tercera. Si quieres... Este... Tienes una capacidad de poder, por tu caso. No puedes construir las que quieras. Si quieres ampliar, tienes que mejorar. Esa... Esa que dice power plant. Esta, esta. Sí, pero igual... Igual... ¿Hace daño esto? ¿O no pega? No, no pega. Ahí sale que no tiene daño. Ya le está cayendo el rectón. Ya le está metiendo banda a ese dinosaurio. Ya está ahí. Ya está ahí. Yo sigo farmiendo ahora. Esta que movió al top, ¿no? La reja es para cerrar, supongo. Esa reja. No, hay otra reja, bro. Esa reja no, profe. Esa reja no, profe. Achucheando, me cagaste. ¿El que es? ¿El que es como un hielito? La que es la primera vez, Ricky. Ah, ya, ya. ¿Qué hago con eso? No sé, yo te he preguntado. No, no sé jugar, bro. Si el que has jugado solo es este... ¿Quién? Sotrex. 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 Sí, sí, sí. Mi cámara, de verdad, te cuesta hace años, Sotrex. Sí. ¿Qué? 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 Desde la época de Gijek. Desde antes, ¿está bien? Sotrex. Yo estoy chapadísimo. Checa todo lo que tengo acá en el medio. Mira, estoy acá todo. ¿Cuál es la mejor unidad? Lo saco de todo nomás. La metralleta, creo que hay el trabac. Sí, me parece que la metralleta es bueno. Toma ahí tú vos, ¿no? ¿No hay alguna forma de sacar más de uno de oro? ¿No se puede sacar peones o algo así para que hagan la chamba por así? ¿Y para qué sirve el jueguito? Hay como un jueguito. Visión, visión. La puedes mejorar también. La puedes mejorar también. Cuando se haga de noche, ahí es el más jueguito bueno de estar. Ota, ya tengo todo. Y... Crea... Crea un... Más torres todavía. Estamos bajos. Por atrás... Les va a caer por los árboles. Por acá les va a caer. No, 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 no. Profe, ponga reja, creo ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Uy! 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 ¡Está tumbando! ¡No sé! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chiseñol! ¡Cura! ¡Cura! ¡Cura la reja! ¡Chiseñol! ¡Cura la reja! ¡Chiseñol! ¡Chiseñol! Te aguantamos, creo. Te aguantamos. Te aguantamos. Te aguantamos. Te aguantamos. Full reja, creo. Te lo bajas. Por la izquierda necesitamos una reja también. Hay un espacio ahí. No, pero... Wift también. No hay nada, pero a mí no me has pasado nada. Ahí está ahí. Ese prosa se ha limpiado todos los árboles, ¿no? Sí, sí. Uy, no sé qué necesito. Creo que no puede tomar su reja, creo. ¿O no? No pasa, ¿no? Eh, no sé. Estoy bien, pero no sé qué chucha construí. Yo te desconstruyo nomás. A ver... Hay que poner adelante las torres y las rejas atrás, sí. Por aquí abajo las podemos curarlas, no más. Ah, el Bunker ya lo han construido. Puta madre, me he hueveado. Eso no era. Ah, la casita es frío, ¿no? Ahí sí me cagaste. Esas casitas no sirven porque solamente atacan eso. Sí. Ya, he creado un restaurante. No sé para qué sirve. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Sí, sí. ¿Qué funciona? Oh, ese me cagó. Oh, no, no. ¿Qué es eso? Mucho rango tienes. Permiso, permiso, permiso. Oh, quiero construir ahí. Sí. Ot, bot. Sí, ya güey. ¿Por qué te falta para mejorar tu torre? Me falta oro. Ya, espérate, voy a dar te ganas. Mejore las que tienes atrás porque adelante y ahí suficiente. Sí, eso está. Acá. Oye, ahora hay uno ahí grande. Una reja, una reja a este lado, una reja. ¿Dónde quieres una reja? Izquierda, izquierda, izquierda. No se puede poner rejas horizontales en vertical, weón. Curen, curen. Curen. Oh, cuantos malos acá todavía están afastando. Curen, 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 curen. Curen, 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 curen. No me deja salir esta hueá de lorito. Oh, reja. Está a raíz de la reja, ¿o? ¿Qué es eso? Oh, no, no, no. Son así. Fuera, fuera, fuera. Oh, no me deja reparar tu... tu torreta. ¿Es, Lord? Ah, no tengo... No, no tengo madera. Ah, se cae. Oh, uno se metió, uno se metió de la nada. Ayuda. Oh, no tengo un tren. Pero la que no traes la nada. No me deja reparar en esta madera. ¿Qué es eso? No me deja reparar en esta madera. Otra reja más al costado, creo. ¿Qué es eso? Se cagando, y madera se va a reparar esta huevada. Si, pero... Pasa pura madera, Sotrek, pura madera. Ya, ya, pate. Vamos a separar un marido. Vamos a separar un marido. Mira ese chiquitito que se abajan las... Las borricadas. No entiendo que necesito Para mejorar mi Mi power plant A nivel 3 ¿Qué se necesita? ¿Qué te sale? No Estoy que construyo todo Pero todo mal La metralleta es todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, el espacio 5 de madera acá ¡Ah la mierda! ¡Eso sí está fuerte! ¡Ayúdenme acá! ¡Oh! ¡Yere! ¡Yere! ¡Oh! ¡Si me atralleta, si me atralleta se cae! ¡Refuérrenme, refuérrenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡No me deja reparar! ¡Ah! ¡No me deja reparar! ¡Ah! ¡No tengo... ¡Ah! ¡La vi el de otro! ¡Sí! Estoy reparando, estoy reparando ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Ah! ¡No hay madera! ¡Ah! 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 ¡Qué mierda está haciendo! ¿O es qué? ¡Oh! 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 ¡Y quién va a ir a explorar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién sabe qué es un tent? Me pide un tent No, si acá tengo mi tent Ah, entonces no lo hice bien ¿En serio? ¡Por este lado! ¿En serio? No, 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 no No, no, no ¡Ahhh! ¡Cira, cura, cura! ¡Ahhh! 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 La reja de arriba. ¡Oh, Yara, Yara! ¡Auxilio, auxilio! Si puede, si puede. Creo que ya lo pones eso, Whisper. Porque esos son medio monstruos. Pon las metralletas. No sé cuáles son las metralletas. ¿Cómo saca las metralletas? ¿Cómo saca las metralletas? ¿Abajo? Ya voy, voy, voy. Hay dos por la izquierda. ¡Oye! ¡Yo no puedo construir más! ¡Corre, corre! ¡Corre arriba, corre arriba! ¡La reja del brojo se cae! ¡Pueden comprar pistolas acá! ¿O no pueden? No, no pueden. ¡La reja se cae! ¡Oh, la reja se cae! ¿Aló? ¡Oh, la reja se cae! ¡Oh, creo que estoy sacando un auto! Me parece. A ver... Confeso un auto y nos vamos. Tengo que esperar el helicóptero. Se cae la reja. ¡Oh, tengo un auto! ¡Oh, ¿qué? Pero no se mueve. ¡La jeep! Oye, con eso puedes recoger... ¡Pero no se mueve! ¿Cuántas combustibles? No sé de pie, ¿no? ¿No será que necesita un piloto? ¿Gas? ¿Gas? Ah, un piloto. Ah, ¿verdad? ¡Qué imbécil! ¡Ahí está! ¡No, no se mueve! ¡Pero no se mueve! ¡Pero no se mueve! ¡Pero no se mueve! ¡No te he comprado gas por las huevas! Yo no puedo construir nada más. ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Estoy mirando! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quién se quiere seguir? ¡Para que vaya a explorar! ¡Yo no me puedo seguir! ¡No lo puede! Solo yo puedo ni cagando. ¡Está con la Jipeta, el profe! ¡Tienes! Esperen, esperen. ¡All right! ¡Oh! ¡Ah, se puede! A ver, compárate unidades. ¡No hay buen total! ¡Oh, mira! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ya está muevada! ¡Qué bludo! ¡Ya se mueve! No, no no. Todo el arma es requerido. Se come la madera. No, oh sí se come la madera. Está huevado, no. Suérelo tú solo. Sí, mi lord. Si pues, sí. 8 minutos más y ya estamos, ya. 5 minutos sí ganamos. Sí. Está en modo easy, pebe. Está en modo easy. ¿Comenos 4? No pe. Está en modo easy para 4, me promedio. No dicen ni pincho Vamos a subir a más granjas, mi pista va a subir ¿Me mostró ya? ¡Ah la mierda! Yo más ahorita no sé cómo hacer las mitralletas ¡Oh! Tienes que crear el laboratorio Ya tengo el laboratorio Ya, pero yo puedo crear mitralletas ¿Y dónde las compré? ¿En el laboratorio o qué? ¡No! Sabinita Cuando pones una torre normal ¿Cuáles son las granjas de cerdo del orco? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Lo vendí la concha! ¡Ah! ¡Pero se fundamentó otro! ¡Qué goce! Tengo para sacar uno, pero nivel 2 Ven a ver si ya no voy a ver Ah, yo tengo patas Uy, arriba se bajan todos, los 3 Están demasiados aquí, ayúdenme por favor Ya, ¿quién tiene menos oro? ¿Quién no tiene oro? Oh ya, son muchos, ayúdenme acá en top Voy, voy Ah, tengo que streeper La jipeta, no creo Se cae la estructura de Artemis No hay pasada, rey Artemis Controllen, controlen, reyquitas Top door Ah, ¿dónde ven? Oh, p*** de ustedes Fue quedado sin balas Váyanme dos de oro para construir Uy, no Repárenlo por favor Ah, la mierda El chiquitito, repárenlo, el chiquitito, nos morimos ¿Qué? ¿Qué? Mi metralleta, mi metralleta ¿Qué? Ah, la, no se la cuenta, compré la tabla Oh, se rompieron todo, huevón ¿Y los otros? ¿Qué pasa? ¿Pasa madera? ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Sí, sí, sí Famigy, peta, firme ¿De dónde sacas el autito? No, p*** de ustedes Haz el autito, lo compras en el garaje Tienes que construir un garaje Checheñol Tu carro no sale de ahí ni cagando Checando tu carro Tu carro si no sale de ahí Tienes que comprar gasolina, gasolina Comprar gasolina ¿Qué están jugando? ¿A qué están jugando? En el mismo lugar, en el garaje Pero no se impara, no se impara ¿Qué, no me sigamos a ir? Sí, pero metes al helicóptero Al helicóptero, al helicóptero Al helicóptero, al helicóptero Al helicóptero, al helicóptero Supuestamente el helicóptero Iba a seguir lejos de los otros, pero Nos tuvimos cerca al Zoclus Qué asco este juego